¡Hola, hola estrategas! La exploración por el archipiélago mágico de las costas de los reinos inexplorados continúa en la versión 12.19 de Team 5 Tactics, donde el trabajo en equipo de la sinergia será vital y algunos campeones vuelven a ser protagonistas. Sujétense porque las actualizaciones ya están aquí. Comenzando por los aumentos, en esta ocasión tenemos mejoras y debilitaciones que seguro te interesan. Como Caído del Cielo llega un nerf para Bendición Celestial que disminuye el tamaño del escudo por sobrecuración. Un ajuste que evita que composiciones fuertes hagan que los campeones acumulen demasiado escudo y se vuelvan prácticamente invencibles. ¡Ya les tocaba! Mejor Juntos obtiene un cambio muy interesante, pues además de seguir potenciando los efectos de ciertos objetos, ahora otorga el Relicario de los Solari de Hierro en lugar de Juramento del Protector. Aunque el Relicario es menos versátil, este objeto es muy útil porque otorga un escudo mucho más tiempo. ¡Aprovechenlo, que está buenísimo! Y si hablamos de cambios significativos, las sinergias también entran en esta categoría. Con los Astral era muy común subir a los campeones a tres estrellas en el juego temprano usando las orbes astrales. Por ello se reduce la probabilidad de encontrar campeones dentro de estas orbes en la parte temprana del juego, haciendo que sea más difícil subir a los campeones a tres estrellas. Ajustos recientes le quitaron del protagonismo a los Dracomante dejándolos un poco en el olvido. Para regresarles un poco de su majestuosidad se aumenta el poder de habilidad y la bonificación de puntos de vida. Además hicimos unos ajustes de calidad de vida para destacar de mejor manera la bendición de Dracomante. Ya no hay pretexto para olvidar usarla. La habilidad del rasgo Ruina Scama se desactivaba cuando había dragones en el tablero. Después de pasar un tiempo de reflexión y llegar a ciertos acuerdos, Ruina Scama y dragones ahora podrán mezclarse. Eso sí, tuvieron que sacrificar la cantidad de bonificación de daño mágico y el porcentaje del efecto de reducción de daño para poder hacer equipo. Aún así, esta combinación es muy atractiva. ¿No les parece? Aparentemente mucho van a la isla, por lo que algunos campeones recibirán ajustes para reconquistar su protagonismo. Zayra ataca varias unidades con vainas que además aturden. Si a esto le sumamos que es una unidad de costo 2, entonces tenemos un excelente carry. Un debilitamiento severo hace que disminuya la velocidad de ataque y el poder de espinas atrapadoras. Con ello su frecuencia de ataque disminuye y hará menos daño. Rakan también usaba su habilidad disruptiva con mucha frecuencia. Ahora seguirá atacando a distancia y provocando a sus enemigos, pero un aumento en el maná inicial y máximo hará que este encantador Bastalla se tarde más en repetir su movimiento especial. Zayra ya había recibido aumentos en la versión pasada, pero seguía sin encontrar un buen lugar en el meta. Por ello, el daño de su láser hidrocargado aumenta y disminuye tanto su maná inicial como máximo. Ojalá ya veamos con más frecuencia Zayra y sus explosivos disparos. Al igual que Ser y Hecarim disminuye su maná inicial y máximo, eso sí, su maná inicial sufrirá una reducción más severa, por lo que se tardará en embestir a sus enemigos por primera vez, pero será beneficiado porque podrá invocar espectros con más frecuencia en lanzamientos subsecuentes. El poder de las sombras está por desatarse. Zayra comenzó siendo uno de los dragones favoritos y luego fue olvidado. Este dragón susurrante se suma a la lista de los que disminuyeron su maná inicial y máximo y por si fuera poco, su mordida aumenta el porcentaje de penetración después de cargar a sus oponentes. Con estos ajustes, Zayra podrá regresar a ser uno de los dragones consentidos. A ver, ¿quién es un dragón consentido? ¿Quién? ¿Quién? Y como siempre, no podía faltar el ajuste a los objetos, o debería decir, el ajuste a juramento del protector. Juramento del protector es un objeto muy versátil que se puede usar para proteger a la línea frontal o cerca del carry. Como era demasiado poderoso, se disminuye el tamaño de su escudo. Esto le abrirá las puertas a otros objetos que habían quedado relegados, así que podremos ver en la arena más objetos defensivos. Tienen tarea, ¿eh? Con esto llegamos al fin del recorrido de esta versión por los reinos inexplorados. Déjenme en los comentarios un mensajito con lo que opinan sobre los ajustes. Queremos saber cómo se beneficiaron sus composiciones con esta actualización. Recuerden consultar las notas completas de esta versión y nos vemos en la convergencia. Recuerden consultar las notas completas de esta versión y nos vemos en el próximo video.